Lente Regional, noticias y opinión. ...con sus consejeros de juventudes y mucho más de los integrantes de la mesa directiva e integrantes del Partido Asia del Departamento del Caquetá, con el cual hemos socializado todo el proceso que hemos vivido durante tres años y medio en el Congreso de la República, informando ese resultado en gestión, en obras, en inversión y en trabajo que se ha tenido para el Departamento del Caquetá, por encima de todos los partidos, la mejor alianza que hay es el trabajo por los caqueteños, el trabajo con resultados y con obras, y por ello aquí queremos manifestar a los caqueteños que seguimos haciendo esa alianza positiva para que sigan las inversiones, sigan el trabajo social, sigan la construcción. ...de las vías que tanto queremos en el Caquetá, como lo hemos anunciado, tanto la vía San Vicente-Neiva, San Vicente-Puerto Rico, la construcción del puente sobre el río Caquetá, la terminación de la mañana de la selva en Fragüita, hacia Piamonte, Cauca, igual hacia el Putumayo, lo mismo el ingreso a nuestra ciudad capital y adicional a ello con las obras importantes de telefonía celular en todos los municipios del Departamento del Caquetá, adicional a ello también la energía fotovoltaica o solar que se llevó a las comunidades rurales más apartadas de nuestro departamento y sumado a muchas obras sociales también, el apoyo a los jóvenes también con la educación gratuita, educación cero, pesos de matrícula para estudiantes en las universidades públicas a nivel técnico, tecnológico también, igual también el acompañamiento también en generación de empleo y reactivación económica del Departamento de esa alianza, es por el Caquetá, es por el desarrollo, es con resultados y por ello estamos aquí integrados con el Partido ASI y con Centro Democrático trabajando por el Departamento de Caquetá que todos queremos resultados positivos. Congresista, es decir, que uno de los integrantes de la ASI pasa a ser parte de la lista. Ellos venían haciendo un acompañamiento positivo y lo que queremos es expresar que nos van a acompañar desde su parte de trabajo con sus comunidades, muchos de los integrantes de ellos, de su parte de consejeros juveniles, de consejeros de los diferentes municipios, con la directiva nacional departamental, apoyarían la propuesta de Edwin Valdés a la Cámara de Representantes por el Departamento de Caquetá para mostrar unos resultados positivos con los que hemos hecho actualmente por el Departamento. Congresista Edwin Alberto Valdés, gracias por atendernos en el Ente Regional, pero también me acompaña Zenaida Epia, ella es la coordinadora departamental del Partido Político Alianza Social Independiente. Zenaida, bienvenida al Ente Regional, ¿por qué toman la decisión de acompañar a Edwin Valdés? Muy buenas tardes para todos, muchísimas gracias al Ente Regional por esta oportunidad que nos da, ¿por qué tomamos la decisión de apoyar a Edwin Valdés? Por su gestión, compromiso y liderazgo que tiene en el departamento. Todos conocemos las obras que él ha traído a nuestro departamento y con gestión es que uno dice, uno toma la decisión de apoyar un candidato o X candidato por su gestión y compromiso. Por eso el Partido Alianza Social Independiente vamos a apoyar al ingeniero Edwin Valdés a la Cámara de Representantes. ¿En qué condiciones se firma este acuerdo político? No, aquí no hay ningunas condiciones, simplemente es el compromiso de corazón por la gestión que ya dije anteriormente que él viene realizando, ese es el compromiso de nosotros, por nuestro departamento, por la gestión y liderazgo que él viene realizando, es el apoyo 100% al ingeniero Edwin Valdés, a la Cámara de Representantes por el departamento de Caquetá. Soy Neida Epia, coordinadora departamental del Movimiento Político ASI, gracias por atendernos en Lente Regional, de esta manera pues ya se ha oficializado la alianza que hay entre la ASI y Edwin Alberto Valdés. El Movimiento Político ASI pues apoyará al congresista de nuevo en esta aspiración hacia el Congreso de la República. A la Cámara de Jorge Oviedo, soy Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión.